Rosario murió de fenestró, corrió, echó, sacó de las oficinas de la vicepresidencia al general en retiro, ex jefe del ejército y ex vicepresidente Omar Jales Levens, y lo reubicó en una pequeña oficina de cancillería, para que le ayude al canciller Denis Moncada a redactar insultos y ofensas contra la comunidad internacional. Por eso es que rechazamos los actos de injerencia a nuestro pueblo nicaragüense. No, no compañero, así, al estilo de la compañera. Rechazamos los actos imperialistas e injerencistas viles y cobardes de los colonizadores de la tierra.